Costa Rica va por buen camino y ya ha sido alcanzada por el efecto Bukele, pues le ha abierto las puertas al Bitcoin. Si bien no como una moneda de curso legal como en El Salvador, ya se dio apertura para un despegue en la utilización de la criptomoneda. Es un hecho que las ciudades Bitcoin se han ido multiplicando y el 2022 fue fundamental para eso, pese a la caída que tuvo la criptomoneda en los últimos meses, pero que nuevamente está agarrando vuelo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos, capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com En el 2022 surgieron más de 25 ciudadelas de Bitcoin que son refugio para Bitcoiners que quieren escapar del caos del sistema financiero tradicional. Y Costa Rica no se quiere quedar atrás en este auge de un nuevo sistema económico alternativo. El mercado de Playa Dominical y Playa Uvitas de Costa Rica es el mejor reflejo de cómo funciona una economía circular basada en la criptomoneda. Es similar a lo que ocurre en El Salvador con las ciudades turísticas apalancadas en el Bitcoin. Las ciudadelas de Bitcoin se están esparciendo por el mundo. La primera de ellas surgió en el 2019 cuando el pueblo pesquero de El Sonte, en el Departamento de la Libertad de El Salvador, inició un proyecto para incentivar el uso de la moneda digital. Posteriormente, esta iniciativa se volvió popular cuando El Salvador declaró a la moneda digital como su segundo activo de curso legal. Y a partir de entonces, el modelo de Bitcoin Beach de El Sonte se ha replicado en otros territorios de América Latina, así como en África, Asia y Europa. En Dominical, un poblado costero en el Pacífico Sur de la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, es posible vivir solo con Bitcoin, sin la necesidad de usar cuentas bancarias ni colones, su moneda nacional o dólares. Costa Rica está proyectando su economía para este 2023 y factores como el tipo de cambio, la inflación, la reactivación del empleo de calidad dentro de la formalidad y los indicadores internacionales serán determinantes para ir configurando la recuperación económica. A esto se le ha sumado un nuevo factor, y es el uso del Bitcoin como aporte para impulsar el turismo y los intercambios comerciales, sin tener que pasar por la banca tradicional con el cobro de comisiones e intereses por las transacciones comerciales. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso la misma CEPAL, han advertido que el crecimiento económico será muy modesto, incluso desacelerado, afectando con intensidad a las economías en desarrollo como la costarricense. Lee Salminen, cofundador de la ciudadela Bitcoin, que fue el primer proyecto de criptomonedas en Costa Rica, explicó que la comunidad está adoptando a la moneda digital por las ventajas que ofrece, por encima de cualquier otra. Salminen dice que, por un lado, Bitcoin ayuda a que los desbancarizados participen en la economía circular basada en la criptomoneda, para que puedan ahorrar, comprar o vender productos utilizando su Bitcoin. De igual forma, los migrantes y turistas que llegan a Costa Rica pueden usar su Bitcoin para cualquier cosa que necesiten, desde pagar el alquiler, comprar alimentos o algún servicio sin necesidad de cambiar o requerir la intervención de los bancos o exchange de criptomonedas. Los planes de alcanzar una economía circular basada solo en Bitcoin están en avance con logros significativos en Dominical, un pueblo costero ubicado en el Pacífico Sur de la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, y se espera que se expanda por el país. Costa Rica hace eco del efecto Bukel, ya que su proyecto demuestra que la red descentralizada ofrece la oportunidad de promover una verdadera inclusión financiera y dinamizar a la economía interna, sin depender de las grandes instituciones tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional. Las estimaciones de crecimiento del PIB para Costa Rica en el 2023 se ubican en 2,3%, similar a lo proyectado por el FMI para El Salvador. Pese al riesgo de recesión mundial, estos dos países centroamericanos tienen asegurado el crecimiento económico. La ralentización de la economía es un fenómeno internacional, y bajo un contexto de incertidumbre del mercado exterior, se espera que todos los países de América Latina y el Caribe tengan crecimientos moderados. Estos crecimientos estarán muy por debajo de las tasas alcanzadas para el 2021 y el 2022, cuando se dio una reactivación del punto más álgido de la pandemia. En tal sentido, es una señal importante para transformar la economía tradicional e ir acercándose a las criptomonedas. Hay una ola de adopción de Bitcoin para salvar al mundo. Tan pronto como el mundo supo que un pueblo salvadoreño había adquirido la capacidad de realizar transacciones y almacenar su propio dinero sin necesidad de permisos, surgieron otras comunidades interesadas en aprovechar las bondades de Bitcoin. Así que en Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica y en otras regiones del mundo, durante todo el año 2022, crecieron las comunidades interesadas en separar su dinero del control del Estado y principalmente de los riesgos internacionales de la economía. En el caso del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, se le está sacando provecho al mercado de agricultores de Playa Uvita y es reflejo de cómo está creciendo la adopción del Bitcoin en la zona, pues ahí es posible comprar o vender cualquier alimento o producto usando la criptomoneda. A nivel internacional ya se prevé un futuro con las Stable Coins como protagonistas. Por ejemplo, en Brasil, su entrada formal al negocio de los pagos con criptomonedas significa mucho para la industria y para el país en sí mismo. En noviembre pasado, el Congreso de Brasil aprobó la ley que regula los pagos con criptomonedas. Luego, el expresidente Jair Bolsonaro la sancionó a fines de diciembre. Por lo tanto, se hace inminente la participación de los estados en esta nueva forma económica. Pero no hay que tener miedo cuando varíen las tasas, ya que el abanico de criptomonedas que se pueden usar para pagar por bienes y servicios en Costa Rica es amplio y se espera que siga creciendo este año. Mientras que algunas monedas presentan cierta volatilidad en su lugar de mercado como Bitcoin y Ethereum, hay otros criptoactivos llamados Stable Coins que reducen esta volatilidad al estar ligadas al valor de activos como monedas nacionales. Durante muchos años en Costa Rica, habían fantaseado con el día en el que el Bitcoin fuese parte de la vida cotidiana y finalmente se vio hecho realidad en el Bitcoin Jewelry. Y ahora los lugares y la gente de esos lugares tienen amplio conocimiento para facilitar las transacciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande